Quiero platicarte acerca de una vida de un ser humano, que su vida era normal hasta hace 5 años. Es una vida que nunca alguien había cantado o quizás expresado en una alabanza. Quiero que te unas conmigo para pedir por estos seres humanos que sufren de esta enfermedad y nadie se acuerda de ellos, excepto Dios. Pero ¿sabes qué? Bueno, mejor escucha esta historia. Es difícil hablar lo que se lleva por dentro, pero es bueno sacar todo el sufrimiento. Todo lo que has sufrido, todo lo que has llorado, sé que no es fácil hablar de algo tan delicado. Es la historia de mi vida. Yo creía que mi vida estaba protegida. No me importaba Dios. Sabía que existía y era todo. Pero un junio 15, 1991, mi vida se derramaba en un instante. Recibía una noticia que cambiaría toda mi vida. Sentí morirme en ese instante. Ese SIDA ya era parte de mi vida. Moriré en un tiempo. Planeé mi suicidio y al caminar a mi suicidio, Jesús me habló y al voltear a mi derecha, estaba ahí esperándome. Llegué frente a su divina presencia y lloré por varias horas y Él me habló y me dijo. Es difícil hablar lo que se lleva por dentro, pero es bueno sacar todo el sufrimiento. Todo lo que has sufrido, todo lo que has llorado, sé que no es fácil hablar de algo tan delicado. Tu corazón me pide tantas cosas que mi corazón se enorgullece al tenerte a mi lado. Me has pedido, Hijo mío, que te muestre mi corazón, que te dé la respuesta a tantas cosas que tú has esperado. Mira cómo la deposito en tu corazón. Mira cómo pongo mi amor en ti, para que en tus ojos se refleje la verdad, la fuerza, lo que tú has pedido, mi propia voluntad. Por siempre, hijo mío, yo te he sostenido, por los días que has estado en tristeza y soledad, quedarán detrás. Por los días que has vagado buscándome, hoy escribo un libro nuevo con tu nombre. Es difícil hablar lo que se lleva por dentro, pero es bueno sacar todo el sufrimiento. Todo lo que has sufrido, todo lo que has llorado, sé que no es fácil hablar de algo tan delicado. Yo, yo te puedo escuchar, pero conozco a alguien que tu vida puede cambiar. Y ahora después de cinco años, el Señor gobierna mi vida. Él es el dueño de todo mi ser, me ha devuelto la alegría, la tranquilidad interior y sobre todo su amor. Y si muero, no me importa porque estaré con Él. No temas hermano, si tú estás pasando por lo mismo, habla con Dios y Él te escuchará. Nunca nadie sabrá cuánto tiempo viviremos, pero sí te aseguro algo, Jesús te ayudará. Yo te puedo escuchar, pero conozco a alguien que tu vida puede cambiar.